¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie que se llama Mega Man 5. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior. Aquí quiero aclarar una cosa, porque en el episodio pasado todos se estaban diciendo esto ya nada más duró tres capítulos, porque como ven que faltan dos jefes. Pero permítanme decirles que después de matar a estos dos todavía falta ir al castillo de Willy. Y en el castillo de madre mía Willy hay como otros diez jefes, así que no se den tantas ilusiones que esto se acaba el día de hoy. ¡No! Todavía falta bastante camino por recorrer y el siguiente enemigo es Crystal Man. Pero antes de irnos con él, como siempre les recuerdo dejarle muchísimo apoyo a este video para que sigamos subiendo más miniseries al canal. Este tema de las miniseries me gusta de subir juegos viejitos que son rápidos en realidad, pero hacer episodios cortitos de estos juegos está buenísimo. Así que apóyenlo fuertemente con un like, con un comentario y vámonos con Crystal, Crystal Man, el hombre cara de sapo. Crystal Man, ¿por qué? Porque tiene una bola de cristal, nada más por eso. Los nombres se les ocurrían y aparte su escenario es todo de cristal, véanlo. No es la única razón, no es la única razón. Todo su escenario es de cristal. A estos men hay que darles justo en la pelotita que está rebotando arriba. ¿Por qué? Porque si le das al de abajo, la pelota empieza a rebotar como loca, así justamente. Véanlo, véanlo, véanlo. Entonces siempre, siempre que peleen aquí, tutoriales de Epsilon Games, siempre que peleen contra ese men, denle primero a la pelota. Y ya con la... destruyendo la pelota se destruye todo en automático. Todo en automático, ¿ve? Ahora es cuestión de destruir la pelota y se acabó. Nunca al de abajo, no. Regla número uno. Bueno, aquí, cristal. Cristal, saltar siempre después del cristal. Segunda parte del tutorial, saltar justo después del cristal. ¿De cuál cristal? Del que sea. Del que caiga, véan. Uh, de así. Y así no corres el riesgo de que te vayan a matar en el camino. Porque hay algunos cristales que salen más rápidos que otros, etc. Entonces es mejor saltar inmediatamente después. A este le disparas. Cuando no brille... Un tutorial de cómo pasar este nivel por Epsilon. Cristal, salto. Cristal, esperen, esperen. Cristal, salto. Bien. Y este también me lo voy a reventar. Nada más por oficio. De hecho, ni siquiera es necesario matarlo, pero por oficio. Porque eso se dedica a Mega Man. Nada más por eso, me lo voy a acribillar. Cuidado con este. Híjole. Ya me acordé de este nivel ahora sí, ¿eh? Ya me acordé. La parte que viene va a estar medio... Media sinvergüenza. Aquí hay una parte en la que siempre me muero como tres o cuatro veces. Porque es un hoyo. Es una parte medio complicada para mí de pasar. Porque es un hoyo en el que tienes que saltar de forma muy ancestral. Y a ver si me sale. Por lo menos agarramos una super E. Vamos por acá. Bien perverso. Perverso. Y esa aspiradora ambulante es la que más me molesta. Aquí necesito a perrito, vean. Sacamos perrito. Perrito saltarín. Perfecto. Sacamos otra vez este poder. Para echarnos a la rata esa. Bien. Uy, cuidado. En esas aspiradoras. Con esos poderes que lanzan hacia arriba. Me pueden trolear muy feo. Vamos a ver si me sale a la primera. Digo, cualquier cosa puede pasar. En el episodio anterior alcancé a agarrar una letra. Cosa que nunca en mi vida había agarrado a la primera. ¡Ay, no mal! Bueno. Esta no era la parte. Esta no era precisamente la parte a la que yo me refería. Pero. Pero ya pelé. Ya pelé. Antes de tiempo. Bueno, veamos el lado bueno de esto. Como ya agarré la parte de allá arriba. Ya nos vamos rápido. Ratita. Ratita. Bien. La M. Esa M era importante. Lo bueno es que sí la alcancé a agarrar. Aquí es así. Y luego es así. Eso. Es para agarrar la V que estaba. Nada más que no le medí bien y me hice hacia la izquierda antes de tiempo. ¡Uy! Aguas. Ok, me pega. Por poco y me pega. No. Por poco y me... Creo que es aquí. No, no me digas que ya llegué. ¿De veras? Entonces no es aquí. Entonces no es aquí, eh. ¿Es en la que sigue? ¿Me juras que es en... Va a ser en la misión que sigue. Changos. Bueno, 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 bueno. Aquí... Este... Este es Crystal Man. Para matar a Crystal Man necesitamos el Jiro Attack. Que es este que lanza unas hélices de helicóptero todas drogadas, vean. Y las puedo controlar a voluntad. Las puedo lanzar hacia arriba, hacia abajo. Y me van a servir para matar a Crystal Man. Chequen, chequen, chequen. Aquí saltas. Y le lanzas una. Y luego aquí saltas. No lo le di. No le di. No le di. Sí le di. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Changos, no le di. A ver, espérenme. Sí, espérenme. Espérenme, espérenme. Changos. ¿Ahí está? Ahí está, perverso. Sí, sí, sí. Es que tienes que calcularle y si le pasa por abajo, la subes. Si le pasa por arriba, la bajas. Es la lógica de los juegos de Mega Man. Lógica de los juegos Mega Manianos. Y ahora tenemos el poder de Crystal Man. Que es simplemente lanzar una bola de cristal. Y ya. No, hacía otra cosa. ¿Era una bola de cristal? Creo que lanzas la bola de cristal. ¿Y si choca con una pared? Si choca con una pared, la bola de cristal se parte en pedacitos y empiezan a rebotar por todos lados. Ahora sigue luchar contra Napalm Man. Creo que aquí es donde está la parte en la que me caigo un millón de veces. Creo que sí. Yo hubiera jurado que era en la misión pasada. Pero al parecer no. Creo que es en esta en la que me voy a caer un millón. Aguas. Esos tigres me caen mal. Esos tigres me caen mal. Lord. Por eso me caen mal. Por eso. Si no les atinas, estás frito. Si no les atinas el plomazo a la primera, estás completamente frito. Ahí ya peleé. Bueno, aquí voy a recuperar un poquito. ¡No! ¡Híjole! Iba a recuperar un poquito de vida si era que le atinaba al tigre, pero valió. No le atiné. ¡Malditos tigres! Los odio. Y estos también. Muérense. Bueno, por lo menos aquí estoy recuperando un poquito de lo mío. Perfecto. Aquí tenemos estos tipos taladros subterráneos todos locos. Yo también me los voy a sonar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No son un reto para mí. Vamos, 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 vamos. ¿Si es aquí? Creo que no es aquí, ¿eh? Creo que no es aquí el lugar que... En el que me caigo un millón de veces. No sé. Ya lo averiguaremos más adelante. Pero casi estoy... Estoy 89% seguro de que sí es aquí. Y si no es aquí, es en el castillo del Dr. Wiley. En el doctor... En el castillo del Dr. Madre mía, Willy, decían en los comentarios. ¿Por aquí? Híjole, ese se me dio. Por... ¿Aquí? ¿Vamos? Por aquí. Vamos. Y este mendigo helicóptero todo loco me... Me molesta, me molesta, me molesta. Vamos, 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 vamos. Estuvo cerca. Dame vida, dame vida. ¡No! Dame vida, mono. ¿Qué guagua? Se supone que es otro robot de apoyo y me da algo que ni siquiera necesito. Híjole. Y luego ahí ya la regué. Es en la cabeza. Justamente. Justamente. Bien. Y aquí es donde está complicado porque hay picos. Cabeza. Cabeza. Vamos. Vamos, vamos. Que salió la primera. Agarramos la N. No sé ni para qué las estoy agarrando si no las voy a agarrar todas. Aquí hay una vida. Aquí hay una vida. La que perdí en la misión pasada. Vamos, bien. Ahí está. Ya tengo una vida extra por si. Por si perdemos de más. Por si perdemos de más. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. No. No me maten cosas. Uy. Aquí se me olvidó. Pero aquí se utiliza otra técnica para pasar. Una técnica que yo tristemente no utilicé. Pero ahí se utilizaba otra técnica. Lo bueno es que no morí. Lo bueno es que no morí. No morí en ese punto. Pero ahí tenía que utilizar la habilidad que cambia. Que cambia la gravedad. Para deshacerme de todas esas cosas. Pero al final todo salió bien. Llegué con poca vida. Eso que ni qué. Pero esperemos que sea suficiente. Sacamos el cristal. Ay. El ojo de cristal. Híjole. El napalm. ¿Qué me acuerdo de su secuencia? Creo que me acuerdo de su secuencia. De cómo se mata. Que si se han dado cuenta. Cada enemigo se mueve diferente. Entonces tienes que agarrarle. Tienes que agarrarle chiste. ¿Ya valió? Ya valió. No le atiné ese. No le atiné ese. Vamos. Vamos. Así es. Vamos. Así. 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 ¡Vamos! Ven. Tienes que saberles esquivar todos estos módrigos. Si no. Te pueden hacer la vida de cuadritos. Si no sabes esquivarles todos y cada uno de los poderes que te están lanzando. Te pueden hacer la vida muy. Pero que muy complicada. Por cierto. Me estaban preguntando en los comentarios que si esta es la primer miniserie que hago. La respuesta es no. Ya había hecho otra miniserie. Y de hecho también fue de Megaman. Pero fue del Megaman X. Megaman X5. Hicimos la miniserie. Duró siete episodios creo. Y eran episodios también. Como de diez a quince minutos. Igual que esto. Ay no es el castillo del Dr. Willy eh. No es el castillo del Dr. Willy. Yo pensé que de aquí nos íbamos con el Dr. Willy. Pero no. Resulta que es el castillo de Proto Man. No me acordaba. ¿Ves? Oye. Primero es el castillo de Proto Man. Y después. Ok. Va. 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 Aquí tenemos cuantos enemigos. Ahí se van a ver los puntos. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco puntos. Ah no. Son cuatro en realidad. Cuatro enemigos. Aquí tenemos que vencer cuatro enemigos. Y a ver como nos va. A ver como nos va. Porque estos enemigos no conozco sus puntos débiles. Méndigo tigre. Méndigo tigre. Me quiere complicar la vida. Se fijaron ¿no? Si se dieron cuenta ¿no? Se ve a kilómetros de distancia de que ese tigre quiere complicarme la existencia. Quiere complicarme la existencia. Vamos. Bien. Vamos. Un poquito de vida. Un poquito de vida. Muere. Muere. ¿Qué hubo? A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que hay otro tigre ahí adelante. Sí. Justamente. Esos tigres son los que me pueden matar. Por eso me cuido de ellos. Míralo. ¡Míralo! ¿Qué les dije? No se los dije. No se me amontonan. Móndrigos tigres. Móndrigos. Móndrigos. Este también. Esa cosa creo que en realidad no importa. Nada más es dejarla que se caiga y ya. Y aquí necesitamos otra vez. Aquí ya llegamos al punto en el que tenemos que utilizar al perrito. Tenemos que utilizar las habilidades. Tenemos que utilizarlo todo. Tenemos que utilizarlo todo aquí ahora. Muere ese. Y luego de este lado matamos a este. Para poder sacar al perrito saltarín otra vez. Por aquí. Y. Bien. Recuperamos vida. Y recuperamos el poder del perrito. Excelente. Ya estas misiones. Ya son las complicadas. Las otras eran fáciles a comparación de estas. Chagos. Si me alcanzo a meter un misilazo. Un torpedo. Lo que sea. Muere. Muere. ¿Qué ocupamos perrito? Perrito volador. Este nunca lo había utilizado. Es la primera vez que lo vamos a usar. Chequen, chequen, chequen. ¡Wah! 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 ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ja, ja! Tengo perrito jetpack. Ese ni siquiera lo habían visto. Perrito patineta voladora. ¿Mueres? ¡No, no, 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 no! Ok. No, no, no me llegaron. No me llegaron. No me llegaron. No me llegan. No me llegan. No me llegan. ¡Vida! ¡Vamos! Y aquí. Otro men. ¡Uy! Por la espalda. Estas casi. Estas son las que. Las que no he memorizado a la perfección. Pero. Confío en mí. Aquí. No vale la pena pelear contra ese. No vale. Les recomiendo yo que si están jugando este Mega Man. Dijeron. Yo quiero jugar el mismo Mega Man Kepsilon. No peleen contra ese. Dejen que les dé un golpe y atraviesenlo. Porque es una pérdida de tiempo. A menos que les des disparos precisos y concisos. Es una completa pérdida de tiempo pelear contra ese men. No. No llegué. Chihuahuas. Qué triste. Ahí. ¡No! No me salió. No me salió. Creo que mejor hubiera sacado el perrito trampolín. Sí. Mejor. Hubiera sido mucho mejor sacar el perrito trampolín. Que estarle haciendo al Mickey con esto. Vámonos. Ay. Me alcanzó a dar dos golpes. Qué tristeza. Media vida. A ver. Nada más con dos golpes de ese. Media vida. Y ni siquiera te regresan el poder. Vean que no me regresaron el poder del perrito jetpack que gasté. No te regresan nada. Así que cuidado con eso. Aquí sacamos el perrito saltarín. Así. Y. Esto es así. Perfecto. Es que así era desde el principio. No sé por qué. ¿Por qué quise hacerlo con el jetpack? Si desde el principio tenía que ser así. Y otra vez perrito saltarín. Aquí es de estar cambiando ya de poderes. Una vez tras otra. Una vez tras otra. ¿Qué crees esto? Así. Bien. Subimos. 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 Con cuidado. Con cuidado. No desperdicien tiempo. Avanzamos hasta donde está el jefe. Y ya llegamos. Este sí me puede complicar las cosas. Porque estos. Les digo. No conozco sus puntos débiles. Que yo recuerde. Nunca supe cuál era el punto débil de estos. Así que me lo voy a tratar de aventar con puro booster. Con puro booster. Y a ver qué sale. A ver qué sale. Es complicado. Es complicado este. Ahí va. Concentración epsiliana. Concentración epsiliana. ¿Uno? Cada vez va más rápido. Véanlo, 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 véanlo. Y te lanza poderes. Claro que sí. ¿Por qué carambas no? ¿Por qué carambas no te los iba a lanzar? Me va a matar. ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Maurio! Bien. Es movimientos rápidos. Es movimientos rápidos para poderse reventar a ese. ¡Uf! Y fue el primero apenas. Fue el primero apenas del castillo de Proto Man. Nos faltan otros tres, habíamos dicho. Sí, ¿no? Dijimos que eran cuatro. Habíamos dicho que eran cuatro enemigos. Entonces nos faltarían tres más. ¿Algo malo sucedió acá? A ver. No, no, no. No es cierto. Es que por un momento vi que se apagó el monitor. Pero... Pero parece que no. Parece que todo está perfectamente bien. Bueno, ya llegamos hasta este punto. Pero ¿saben qué, gente? Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Sí, sí, sí. Vean la duración del video. Ya. Ya llegamos al límite. Ya estamos aquí. Si nos aventamos esta misión, yo creo que nos pasamos del tiempo designado por episodio. Así que por aquí vamos a dejar este tercer episodio de Mega Man 5. No se olviden de apoyarlo fuertemente con un poderosísimo like. Dejen sus propuestas en la parte de abajo de qué miniserie podríamos hacer. Tiene que ser un juego corto, obviamente. Estaré leyendo los comentarios que ustedes me dejen en la parte de abajo. Por lo pronto, aquí dejamos este tercer episodio. Dejen su like, su comentario. Síganme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Ciao!